En mi opinión, la soberanía digital no es un hecho aislado, es un proceso continuo y yo diría que es un camino sin retorno que empezó ya hace varios años. Resúmenos en una frase, aunque sea muy difícil, lo sabemos, resúmenos qué es para ti la soberanía digital. Lo voy a intentar. Es el conjunto de derechos y obligaciones de un Estado y, por tanto, de las instituciones, empresas y ciudadanos que lo conforman de proteger sus activos digitales y la infraestructura que soporta dichos activos. La mayoría de personas tiene cierto conocimiento o cierto desconocimiento de la soberanía digital, pero no de todo lo que implica por detrás. ¿Cómo lo ves tú, Roberto? ¿Es un proceso continuo? ¿Es más bien un desafío puntual? ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? En mi opinión, la soberanía digital no es un hecho aislado, es un proceso continuo y yo diría que es un camino sin retorno que empezó ya hace varios años. Que, como decíamos hace un momento, se ve influenciado por el incremento del buen de información o, digamos, el uso de la cloud. Este es un proceso que tiene que ser, digamos, continuamente adaptado a los cambios tecnológicos o a las amenazas o los cambios regulatorios o las condiciones de entorno geopolítico. Por tanto, digamos, tanto los hiperescaladores como los proveedores de servicios de información, MiSET, SIA, tenemos que ir adecuándonos a estos cambios del entorno para asegurar la protección de la información que reside en los hiperescaladores. Muchas veces, cuando hablamos de soberanía digital, nos vamos directamente a pensar dónde están almacenados nuestros datos. Pero, ¿qué más implica la soberanía digital? La soberanía digital implica no solo la protección de los datos, sino tener el control de quién accede a esos datos para asegurar que, digamos, que nadie que tenga la potestad para acceder a esos datos accede. Incluye también la soberanía operativa, es asegurar, digamos, que todas las operaciones sobre dichos datos son realizadas por un proveedor de un tercero de confianza que asegure, digamos, los accesos indeseados o que no se filtra información. Y la última es la soberanía, digamos, del software o de la infraestructura para que, en caso de que haya una afectación grave en las operaciones, un cambio en el contexto geopolítico, las operaciones puedan seguir realizándose, digamos, de forma local sin, digamos, las restricciones de estar en la nube. ¿Cuál es el papel de un socio como Minsight SIA en la entrega de soluciones de nube soberana? El papel de Minsight SIA como empresa especializada de seguridad es la de aportar un valor adicional, digamos, a la, voy a decir, la promesa del hiperescalador, ¿no? Que los datos van a estar custodiados y no van a ser accesibles por terceros. Entonces, Minsight SIA, sin desconfiar de esta promesa de Google, lo que incorpora son mecanismos adicionales que complementen la seguridad del propio hiperescalador. Estamos hablando de medidas técnicas para asegurar este acceso no deseado por terceros de los datos, incluso del propio hiperescalador. Las operaciones prestadas por una empresa, un tercero de confianza, como es Minsight SIA, y luego, digamos, el soporte oficial, digamos, de una empresa española sobre, digamos, los procesos de Google, y la localización de los centros de datos en España. Gracias por ver el video.